Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafa, que ya es una reincidencia de página. Si ustedes, los que han estado viendo los videos dentro del canal, ya la pueden identificar fácilmente. Todavía hay gente que no, que cuando ponen algún producto o búsqueda en Google para un refrigerador, una lavadora, una consola de videojuego, les aparece como primera opción esta página que es www.lagrantiendademexico.com. Si se pueden dar cuenta, maneja los mismos diseños que reportamos con anterioridad. Por ejemplo, en el caso de esta que se hizo llamar The Big Store MX, posteriormente se hizo llamar ofertas en electrodomésticos.com. También tuvo el nombre de electrodomésticosmexico.com. También súper de tecnología MX básicos para el hogar. También estuvo como electrodomésticos para el hogar o promociones en lineablanca.com, así como descuentos en línea blanca. En el caso específico, manejan siempre este mismo diseño creado con la plataforma de WordPress. Y bueno, obviamente la plataforma les ofrece la opción de contratar o activar un candado de seguridad, que es este, SSL, el cual nos indica que la conexión es segura. Como les hemos mencionado en todos nuestros videos, este tipo de candados no garantiza que no sea una persona o una página de estafa. Únicamente les está diciendo que los datos que ustedes capturen a través de este servidor van a ser protegidos por los distribuidores, en este caso los que les proporcionaron esta página web. Como podemos ver, ofrecen productos siempre de todo tipo. O sea, estamos hablando de juguetes, colchones, celulares, Smart TV, refrigeradores, microondas, etcétera. Todos a precios sumamente accesibles y ahí es donde los usuarios o los consumidores pues llegan a caer porque obviamente de pagar un refrigerador en 28 mil pesos lo pagan en 10 mil y pues la gente que está en búsqueda activa pretende ahorrarse algún dinero. Como podemos ver todo el tiempo, nos salen anuncios de que fulano de tal en Ciudad de México ya acaba de comprar una consola Xbox, fulano ya compra un refrigerador y eso te lleva a que tú abras el aviso. Manejan lo mismo de siempre que Chedraui les proporciona estos productos que estuvieron en exhibición, que son productos nuevos sellados y con garantía, pero que están en cajas cerradas. Siempre los va a atender el tal José el Asesor, que es prácticamente una página de Facebook como con 10 seguidores que se llama Atención al Cliente y el cual pues les atiende en la parte de su pedido. Y bueno, finalmente cuando ustedes hacen la compra no reciben absolutamente nada, no les contestan ya a través de ningún medio, que en este caso el que más manejan es la parte de Messenger y ya sabemos todas las formas de pago que manejan son estas de depósitos en efectivo a través de tiendas departamentales o transferencias bancarias en cualquiera de estos bancos. Según esto los envíos son a través de DHL de manera gratuita y express, por lo que hace todavía más atractiva la oferta al consumidor. Así que esperamos que esta información les sirva, que la canalicen con familiares y amigos para que evitemos este tipo de estafas. Muchas gracias por ver este vídeo.